Hola amigos de Miele, hoy nos las vamos a pasar súper bien porque el programa va sobre masas. Más concretamente masas fáciles y ricas para los que quieran iniciarse en el mundo del pan. Me han estado escribiendo muchos mensajes a mi email tochefmiele.es contándome que no les gusta hacer pan porque no les gusta amasar o pringarse los dedos o manchar toda la cocina. Hoy vamos a hacer un pan que vamos a hacer en el mismo bowl. No vamos a tener que fermentar mucho tiempo ni vamos a tener que amasar mucho tiempo. ¿Me acompañan? Comienza la cocina de Miele. La listos son los ingredientes. 500 g de harina, 330 g de agua, 10 g de sal, 4,5 g de levadura de panadería, aceite de oliva extra virgen y una cazuela de hierro que podáis meter en el horno. Para hacer nuestro pan a la cazuela vamos a necesitar primero poner harina en un bowl grande. Luego con la sal la vamos a añadir todo en la corona del bowl. Luego vamos a añadir la levadura que la vamos a deshacer. Vamos a hacer un huequito en el medio y vamos a poner la levadura, el agua y vamos a ir primero revolviendo. Seguimos con la segunda parte del agua y van a ver que ahora se va a empezar a transformar en una masa. Y por último un chorrito de aceite. La masa está lista, tiene que quedar un poco pegajosa. La vamos a llevar a fermentar 3 horas a temperatura ambiente y si no, en un horno a vapor como los que tenemos en Miele, en la función subir masa. Va a estar aproximadamente unos 45 minutos. Como ven la masa ya está lista, ha duplicado su volumen. Ahora el segundo proceso es, primero nos aceitamos las manos y vamos a tirar la masa sobre la mesada o sobre una tabla. Si es necesario, podemos tirar un poquito de harina para que no se nos pegue la masa y ahora vamos a amasar sin amasar. Vamos a hacer unos pliegues hacia el centro, tratando de hacer un bollito. Una vez que tenemos hecho nuestro bollo, lo vamos a poner en una cazuela de hierro apta para el horno y le vamos a hacer un corte. Previamente la he aceitado. Ahora tenemos que llevarlo al horno a 250 grados por 20 minutos. Eso sí, primero con la tapa puesta. Bueno, ya han pasado 20 minutos. Lo que voy a hacer ahora es sacarle la tapa y lo voy a dejar otros 20 minutos a la misma temperatura. Ya lo tenemos listo. Miren qué maravilloso el pan que hemos hecho. Muy fácil que lo tienen que repetir en casa. Ahora vamos a ir a una segunda receta. Este es un típico pan de Asia y Oriente Medio y es al estilo Nand. Van a ver que es muy fácil y les voy a contar un secreto para que tengan siempre pan en casa. Pero antes, vamos a los ingredientes. Necesitamos una cucharadita de azúcar, una cucharadita de levadura en polvo, 150 mililitros de agua tibia, 170 gramos de harina, un yogur griego, una cucharadita de sal y 50 gramos de mantequilla clarificada. Para hacer estos panes súper fáciles al estilo Nand, lo primero que vamos a hacer es poner la harina en un bowl. Luego vamos a poner una pizca de sal. En una jarrita vamos a poner el agua, el azúcar y la levadura y vamos a mezclar bien hasta que se diluya. Y luego ponemos mantequilla clarificada y yogur griego. Mezclamos todos bien y nos tiene que quedar una masa pegajosa. Ya tenemos lista nuestra masa. Ahora podés utilizarla así o dejarla fermentar una hora a temperatura ambiente. Yo voy a aprovechar y voy a utilizar el horno miele con la función dejar subir la masa y lo voy a dejar unos 5 minutos. Lo voy a dejar esto por aquí, que yo ya tengo mi masa fermentada. Vamos a enharinar un poco la tabla. Y vamos a bajar la masa. Vamos a hacer unas bolitas y vamos a aplastarlas. Y vamos a hacerlas vuelta y vuelta en la sartén y te van a quedar unos panes deliciosos como los que tengo aquí adentro. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Ya saben, el pan a la cazuela, que puede ir perfecto para unas tostadas por la mañana. Y el pan nam, súper rápido, súper fácil, lo van a tener siempre en casa. Pueden probarlo con semillas o con cualquier especia y les recomiendo que lo prueben con el chutney que hicimos en el programa anterior de conservación. Recordá que siempre las puertas de miele van a estar abiertas. Podés escribirme a tuchefmiele.es y si no, escribirnos en nuestras redes sociales. Te deseo muy buena cocina y hasta pronto.